Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿no muy cansados? No, ¿con frío? No, bien, nosotros estamos realmente muy, muy, muy emocionados ante este gran recibimiento que ustedes nos han dado, tan cariñoso. Bueno, nos sentimos realmente honrados de ser los representantes de nuestra ciudad de Villanar en este festival. ¡Muchas gracias! Nosotros sabemos que esto no es solamente esta fiesta que estamos viviendo aquí todos, sino que es también un programa de televisión que se ve a través de todo Chile. Y aprovechamos para saludar a todos nuestros hermanos que nos ven desde Arica hasta Punta Arenas, lugares que hemos visitado hace muy poco en una gira. Bien, ahora vamos a seguir tocando mejor. Vamos a tocar un tema que pertenece a nuestro último disco. Es una cueca que se llama Desde un barrial. ¡Qué cita, pues! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!